Hoy tendremos una verdadera lluvia de estrellas, porque el talento se toma a los 60 años del 13. Admirar un artista famoso es fácil, pero son pocos los que pueden lograr imitarlo a la perfección. El ganador es Camilo Sesto. Nosotros somos solamente unos proveedores de un espacio, de unos sueños, pero sin duda. La esencia, el alma, la razón de ser de Mi Nombre Es, es gente tan talentosa como cada uno de ustedes. Prepárate para sentir la música como nunca antes, porque aquí comienza Mi Nombre Es, en Sigamos de Largo. Mi nombre es Juan Gabriel. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Esta es una fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a NOA! ¡NOA! 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 ¡Quién lo haga! ¡Vamos! Noa, 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 vamos a bailar, vamos a noa, 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 allá voy, noa, 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 vamos a bailar. ¿Dónde es algo diferente? ¿Dónde? Yo digo que sí. Sí a Juan Gabriel. Yo también digo que sí. ¡Bienvenido a Mi Nombre Es! ¡Gracias! 60 años de Canal 13, 60 años de historia y lo celebramos con un gran clásico de nuestra pantalla. Mi Nombre es un capítulo especial para todos ustedes. Queremos agradecerle a nuestro gran Patricio Juan Gabriel. ¡Enorme! ¡Tremendo! ¡Increíble! ¡Oye, qué capitulona! Permiso. ¿Quién creen que venía las llaves de esta casa? ¡Tú! Sí, sí, sí. Finalmente la doña de la cárcel. Se la saqué a ella. Tenemos que llamar al conserje para que no abriera. Sí. Porque los que abren son muy caros. ¡Bienvenido chicos a esta relación. Gracias. Oye, que emocionante porque en 2011 partió una historia fantástica que no podemos olvidar, que la seguimos rememorando. cinco temporadas de Mi Nombre Es y nos encontramos con el jurado de este gran programa. Está Nicole, está Pollo y está Leo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, es la primera vez además que ustedes estaban juntos en algún programa. ¿Ustedes se conocen? Es verdad. ¿Usted se conoce? Mucho gusto. Aparte, sé que es periodista y... Me encanta. ¿Les costó tomar la decisión de trabajar juntos? Entiendo que por razones obvias tienen que haber tenido un montón de ofertas para hacer cosas juntos. ¿Y ustedes como que no tenían tantas ganas de mezclar? No, no ganas, pero da cosa. Daba cosa, pero comenzamos con Mi Nombre Es y después The Voice. ¿Y qué da cosa? Da cosa porque de repente presentaba y me miraba con unos ojitos así. románticos y de repente bueno y me presentaba así como la gran, no sé qué, le metía mucho color. Entonces yo me he empezado a sentir un poquito roja. Pero finalmente en Mi Nombre Es y en The Voice tú estabas más atrás, solo presentabas. Entonces finalmente no nos veíamos mucho. Es cierto, con quienes más compartían era con Pollo, con Gustavo y con Gustavo. Ahí estábamos todos los días. Sí, muchas horas con Pollo y con Gustavo. Pero si bien había mucho nervio, finalmente ha sido una de las cosas fantásticas que hemos podido hacer juntos, un trabajo, en el cual no solo nos hermanamos como equipo, porque acá hay una relación enorme. No, nosotros no, pero sirvió mucho para que mi mujer pudiese conocer a quienes son parte también de mi vida, este equipo con el que hemos compartido durante tantos, tantos años. Gran equipo, gran equipo. Buenísimo. Si valga decir, para la gente que no entiende en su casa, que el 80% de la gente que está detrás de las cámaras fue parte del equipo de Mi Nombre. Y por eso me presento un tremendo aplauso. Y el 75% ha ocupado el baño del amor. Ya, ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese? Después te lo voy a mostrar. El baño del amor. A ver, ¿qué pasó contigo? Porque esto es una historia antigua, me refiero a este tipo de concursos de buscar imitadores, buscar gente talentosa. ¿Qué significó para ti hacer Mi Nombre, Cepoja? Fue la primera búsqueda muy profesional, porque este equipo espectacular presentó a los artistas de una manera internacional, como si vinieran llegando realmente los originales. Fueron bien tratados desde la puerta del canal hasta maquillaje, estudio, los arreglos que se hicieron, toda la iluminación. En fin, fue maravilloso el trato que se le dio a ellos y nosotros nos sentíamos de repente como estábamos en Hollywood. Es verdad. Sí, las presentaciones eran increíbles. De hecho, comentábamos cuando nos veíamos con Sergio en la noche después de todo un día de grabación, quedábamos impactados. A veces con, bueno, con muchos. La verdad que el arte de imitar no es solamente cantar bien, lo conversamos entre nosotros. Es como un talento muy específico. Así es. Y acá en Chile hay muy buenos imitadores. Es como gran cantidad. No, pero además, yo solo un pequeño paréntesis. Yo no veía mi nombre porque estaba al aire. Yo estaba en Talento Chileano haciendo... Y la vez que... ¡Es trabajo para todos! ¡Es que vician! Menos hoy día porque recuerden que llegó alguien. Así que menos pifia, más sonrisa. Voy acá, mañana ya. Pero cuando vi el capítulo que hicimos acá de Mi Nombre Es, que estaban casi los mejores ganadores, yo veía las imágenes de Mi Nombre Es y el tremendo equipo, la tremenda escenografía, la iluminación, la Carla Gassic y su equipo de maquilladores. La verdad es que era impresionante lo lindo de la edición. El maquillaje, todo lo que hacía. Yo quería saber, Leito, ¿cómo fue para ti trabajar? Tú llegaste, bueno, vamos a hablar después de Gustavo también que estuvo acá y tú llegaste a Mi Nombre Es y es una gran responsabilidad porque como tú decías ya hay mucho talento y hay que colar gente. ¿Cómo te sentías ahí? Primero yo veía el programa y lo veía harto, me gustaba porque también tiene la esencia de los programas de la búsqueda de estrellas, ¿verdad? Yo hice el cuantos al show y siempre me llamó la atención en la búsqueda de nuevos talentos. ¿Por qué uno dice y se apareciera el nuevo Lucho Gatique en este programa? Claro. Por ponerte un ejemplo, y cuando murió Gustavo que en paz descanse, por supuesto que me tocó muy profundo la noticia porque yo tuve la oportunidad de conocerlo poco pero lo vi un tipo muy intenso, muy juzgado con el proyecto, claro, de un tipo que tenía un conocimiento internacional de la música súper amplio, no había tecla que no tocara y me llama en su momento la gente a cargo del programa y me proponen incorporarme y yo había salido de la tele y dije voy a hacer tele con algo que me guste y me gustó la idea pero me dio un poco de pudor entrar por Gustavo, pero conversando en familia me dijeron claro, tú sabés de música, que lleváis 38 años anunciando canciones, presentando artistas, dale, se acabaron las pifias, veo, y me metí, y me metí, y te metiste de muy buena manera generando el cariño que siempre te hemos tenido toda la gente en Chile, es que hay una coincidencia muy bonita acá, con José Alfredo nos conocemos de apenas llegué a Santiago, compartíamos camarín, no te voy a decir cariño inmediato, a la Nicole la conozco de 12 años, tenés tú, efectivamente, chiquitita, creo que hasta la mudé, tan chiquitita, tan bebé, y tú, Sergio, ¿te acuerdas? pero claro, creo que me hiciste tu primera entrevista, mira la memoria, a ver, cuando no era periodista, la moto neta, cuando no era periodista, el 95, de la radio, la moto neta, el desembarco de los años, con Cristian Barrios, el tipo era, era como especie, ya le voy a la entrevista a este gallo, y tenía una perita como Pedro Valdí, claro, como Chay, increíble, perita de conquistador, llegué acá, y estábamos entre amigos, entonces me sentí muy en confianza, y de verdad, fue una experiencia, una experiencia que nadie quiere abandonar, porque todos recuerdan grandes momentos de Mi Nombre, y eso es lo que queremos, con lo que te deleites, a continuación, a quien sigamos de largo, ojo. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito, necesito saber, si quieres ser mi amante. ¡Suscríbete al canal! 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 Un programa con una producción impecable. Qué difícil, ¿verdad? No hay respuesta en escena de toda la canción. Yo tengo una pregunta. Yo traté de participar, pero había que ser parecido igual porque yo quería ser... Mi nombre es Nicole. Yo traté de ser... ¿Cuánto tiempo te enseñaste? ¿Eso lo sabía yo? Y yo tengo a mi Sergio en la casa. Sergio Freire. El Freire. El general. El general, sí. ¿Qué pasa si cantaban bien y no se parecían nada? No, igual, igual podían venir. Para eso estaba Carla Gassi. Para eso estaba Carla Gassi. Ah, ya se ponía la cara de nuevo. Le hacía la cara de nuevo. Pero ¿qué era más importante para ustedes? El parecido físico, la potencia vocal. ¿Dónde estaban los puntos donde ustedes ponían atención? Y la forma de presentarse en el escenario, ¿no? La actitud. Tenían los mismos movimientos, pero sí tenían que cantar bien. A mí teníamos con Camilo Sexto que al tío aprendiste. Afinaditos, cuadrados, profesionales. Bueno, y por eso que trabajan hasta el día de hoy y muchos. Pero si los topamos siempre en las vegas. Oye, se han forrado. Bueno, la historia de Camilo Sexto. ¿Qué pasa si no con el tío? Era bien interesante porque me recuerdo que él trabajaba haciendo delivery en una empresa. ¿Te acuerdas? Y ganaba muy poco. O sea, le pagaban muy poco como a muchos chilenos. Como a todos. Acá no, acá no. Que suelto mínimo. Y la verdad es que fue muy emocionante ver, no solamente en él, pero él logró empezar a tener tocadas después del programa y le pagaban mucho dinero por presentación y logró comprarse su auto y después de cambiar la vida. Sí. Pero no sé si se acuerdan ustedes cuando aparecía que solía ocurrir bien seguido un artista extraordinario porque además de cantar bien, la apuesta en el ser era impresionante. Había un trabajo. El trabajo de equipo. Mucho ensayo. Y empezábamos con las pataditas por debajo de la mesa. Oye, ¿qué onda? ¿Qué está cantando? O sea, había artistas que a unos le paraban los pelos. Y habían otros que no. En el caso tuyo, Pollo, tú conociste a varios, a los artistas originales. Sí. Fuiste amigo de muchos de los que pasaron con sus imitadores. Me emocionábamos. Claro, de verdad. ¿Qué te pasaba cuando te encontrabas con alguien que... Me emocioné con Libertad Lamarque, pero... Te quedo, Pollo. Con Sandro me pasó con emociones. Un chiquillo que hacía muy bien a Sandro que no había pasado tanto tiempo de la muerte de Sandro. Me acordé de él. Bueno, y Gustavo, así, con Chayanne, una vez se nos fue al... Sí, tenemos. Te pasó con José José. Está en ese momento lo tenemos. Era su artista. ¡Observemos! ¡Claro! Mi nombre es... Sandro. Te propongo... Elegir la cartelera de algún cine continuado o tal vez mirar vitrieras. Te propongo cosas simples son las cosas de ese amor. Trivia de si sencillas las cosas de este amor. Te propongo que me quieras. Que me quieras. Que me quieras. Para hacer un debut te pasaste. Muchas gracias. Qué buena canción. No la había... La había escuchado pero no la había puesto... Por eso te dije que le pusiera... Porque muchas veces la gente no le pone atención a lo que son las letras. Este mensaje es maravilloso. Me emocioné. Me emocioné porque no me acuerdo de Sandro que lo... Te emocionaste de verdad. Eres extraordinario, muchachos. Tienes ángel, tienes carisma, eres artista. Sí. Gracias. Me gusta. Me gusta. Y aunque no lo creas José Alfredo está junto a nosotros aquí Fabián este gran Sandro de hombres para que lo vayamos a saludar. Y queremos entregarle este es un encuentro porque hace mucho tiempo que no se reunía el curado con este tremendo artista. ¿Cómo le va Sandro? Muy bien. Cuento a verlo. Qué bueno verte. Muy bien, gracias. José Alfredo, ahora que está acá y que podemos revivir ese momento de Alguna Romela, ¿por qué fue que te generó tanto impacto encontrarte con la figura? Yo tuve la suerte de ser amigo con Sandro. Nos conocimos el año 67. Estamos los dos con una carrera incipiente y él ganó el Festival de Buenos Aires de la canción. Yo participé en el año siguiente y por eso vino él. Él ganó el 66 y yo fui el 67. Entonces lo presentaron el 67 una vez más y nos hicimos íntimos amigos. Cada vez que venía a Chile, Sandro, nos juntábamos yo cuando iba a Buenos Aires también. Entonces nació una amistad muy bonita. Él es muy simpático, era muy divertido, muy gracioso, bueno, para el chiste, gran amigo. Una vez yo tenía un recital, en el año 70, hice un recital, un teatro muy importante y ya no existe, el actor. Y llegó de sorpresa a saludarme. Era un tipo sensacional. Entonces cuando te vi y realmente lo hiciste, estupendo, con el alma. Yo sabía que eran amigos, que eran colegas y todo, entonces para mí yo estaba muy nervioso. En el fondo lo que dijera el pollito y para mí lo que dijo él funcionó como una chispa que me hizo trabajar duro, fuerte en aquello para hacerlo con mucho respeto también. Así que agradezco a... Y en esta oportunidad, señoras y señores, queremos revivir la magia de Sandro, el gitano, a través de la gran voz de Fabián Akihan. Sigamos de la amplia. Ahí va, mira la amplia. ¡Viva! Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte si tú me quieres amar. serán los días más felices que puedes vivir con luz de mil matices que tengo por ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puedo sentir. Tengo poemas, amor y rosas y cosas maravillosas y todo eso es para ti. ¡Vamos! serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo tengo aire de tengo serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños besos en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, Tengo poemas, amor y rosas y cosas maravillosas y todos son para ti. ¡Chin! ¡Qué limpieza de cadera! ¡Te pasaste! ¡Revendo, Fabián! Muchísimas, muchísimas gracias. Una vez que hice así quedó con displace de cadera. Quedó embarazada. Quedó embarazada. ¡Claro! Quedó con displace de cadera. Freire se murió, ¿sabes? Sí. Oye, Fabián, estás eliminado. No clasifica. No clasifica. Muy bueno. ¡Qué seco! Hoy se pasó. Hoy hay que entretenir a la pega que tuvieron. Sí. Además, lo pasamos muy bien, ¿eh? Sí. Eran jornadas largas, son programas que se grababan y estábamos muchas horas y varios días y hasta la noche tarde. Nos convengamos que en ese tipo de programa uno está ocho horas y de repente entra un Sandro y que te mata, ¿cachai? Y te ilumina el día. Y puede ser el último de la noche. Durante dos horas después entra cualquier huevada y uno tiene que fumárselo igual, así como con cara de... Sí. Como don Francisco y a usted quien lo mandó, ¿cachai? Como quien le dijo que viniera. Hubo personajes que no destacaron tanto por su capacidad vocal o por su parecido, sino por su escronismo. A ver, ¿qué es? Madre, ojo. Acuerdo en uno. Mi nombre es Freddie Mercury. We're free, we're free. Hey! I need to run when you're not like you. We're not to miss you. When I'm on high, 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 We don't need another hero, eso quiso decir Gustavo, te estoy aclarando. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Era la luna llena, te asomaba su carita en la cordillera, y si, eran los mil colores que tenía tu carita la noche aquella. Amor, que nace. Deja de luchar, en razón para que nade, no es todo este y no es así. Yo creo que no es lo que necesitamos en este programa. ¡Qué diplomático! Oye, hay algo muy especial, porque en otros programas, estos personajes, ustedes los trataban con mucho respeto, no había risa, ¿cómo lograban contener? Ahora pueden reírse. Llegó ese momento. Llegó ese momento. Teníamos que ser serios, por supuesto, pero sí nos da risa. Pero súper respetuosos. No, siempre, siempre respetamos mucho a toda la gente. Es que hay que tratarlo así. Porque en otros concursos son más bris. Y algunos que eran porfiados, que no podían creer que cantaban mal. ¿Cómo? No se daban cuenta. Pero mi mamá dice que no escuchó bien. Y le echaba la culpa al micrófono. Claro. Claro. Se escuchó mal. Una vez tuve un problema con uno, Gustavo se enojó con uno. Y vuelve a entrar, le decía, ahora sí, ahora funciona el micrófono. No, tampoco. Ajá. Insistirá que el micrófono era el problema. Claro. Escúchale, Gustavo. Te lo está diciendo el Pollo Fuente que lleva cantando no sé hace cuánto tiempo. No estás cuadrado. No estás desafinado. Ahora pensábamos también que este tipo de programas se nutren, no solo del gran talento de los que ganaron, sino de la chispeza. Por supuesto. Y el sentido del humor de los que creen. Pero por supuesto. El señor que creyó que cantaba igual a Cristian Castro y en el agudo se fue al carajo. Pero se acuerdan de uno que dijo, era un artista anglo, dijo, yo vengo poseído por el espíritu. Poseído. Poseído. La que poseído venía fumado. Era el de Depeche Mode. Era el de Depeche Mode. Era el de Depeche Mode. Era impresionante. Venía puesto. Bueno, era bueno. Hemos hablado acerca de parte de las cosas vitales del programa, pero también lo que mantiene vivo el recuerdo de la gente. Todo lo que hicimos es la figura de Gustavo Sánchez. Absolutamente. Tú fuiste muy amigo, te hiciste muy amigo de Gustavo. Sí, mucho. A ver, ¿por qué no me cuentas un poco cómo nace esta relación de amistad en medio de Mi Nombrez? Bueno, cuando me invitan al programa y me dicen que va a estar Gustavo Sánchez, yo dije, será el mismo Gustavo que conocí hace no sé cuántos años en el Casino Municipal de Viña. Mira. Yo animaba los shows del Casino y de alguna manera era como un director artístico de los artistas que se contrataban. En fin. Y me dicen la gente del Casino, escucha a este muchacho que nos lo quieren vender desde Puerto Rico que parece que dicen que es muy bueno. Y veo Chayanne que no era conocido. Y canta Chayanne. Y dije, no, está muy bien. Y bailando fantástico. Y ya se llamaba Chayanne. Pero traiganlo de todas maneras, ya. O sea, no tengáis la menor duda que este compadre va a ser famoso a nivel internacional. Y esto lo supo Gustavo. Claro. Entonces, me adoró porque yo permití que su artista, su manager, viniera a Chile. Por ahí nació una pequeña amistad, pero después no nos vimos porque se fue Gustavo. O sea, puede decir que eres el que le abrió las puertas, alguna puerta de Chile a Chayanne. Él siempre decía eso. ¡Bravo! 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 Y después acá en Chile ya. Gracias Pollo. Gracias Pollo. Y todos los días nos juntábamos, por supuesto, con Gustavo. Llegábamos juntos al galán, nos íbamos juntos, comíamos en el mismo restaurante siempre. Con ustedes hicimos varias reuniones con todo el equipo. Oye Pollo, y había, claro, era Gustavo tú y la Nicole. Entre dos hombres. Siempre. Siempre. Gozadores, como dices tú, fuertes. Y con el marido al frente. No, pasábamos muchas horas y de repente ya, no sé, capítulo ochenta, había relajo. Entonces las tallas iban, al principio se cuidaban. Como muy caballeritos. Súper así, respetando a la Nicol, a la Nicolcita. A la niña. A la niña. Pero después ya las tallas empezaron a ser cada vez más fuertes, ya era como la hermana menor. Yo así como, por favor. Contándose todo. Por favor. No quiero escuchar. Voy yo. No quiero escuchar ese. Pero para si contaron historias de mina, entre medio de la conversación. Claro. Se enteró de mil cosas la niña. Se enteró de... Tumba. No. No. Fuiste muy digna. Fuiste muy buena. Independiente de los tremendos recuerdos que cualquier persona que haya tenido la oportunidad de conocer a Gustavo Sánchez, yo también tuve la oportunidad de conocerlo. Era... No podía uno no enamorarse. Sí, ¿no? De él como ser humano. ¿Cómo fue para ustedes como equipo esa muerte tan repentina? Terrible. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Yo iba entrando a un estacionamiento a guardarme auto, un edificio. Y me llama María José Barrasa, la periodista de este canal. Claro. Y me dice, no me atrevía a llamarte, pero tengo que hacerlo. Me acababa de enterar porque se enteró rápido, antes que nadie. Pasó esto y esto. Yo no podía creer. O sea, tuve que parar el auto, puse a llorar ahí mismo. Y fue una cosa tan increíble, porque estaba muy bien. Yo había estado con él una semana antes que se fuera a Miami. A Miami. Andaba con unos problemas de alza de presión. Y yo lo mandé a un doctor amigo. Sí, me acuerdo que se mareó en una de los programas. Exactamente. Se me dio un doctor amigo que me dio el corazón y le hizo su examen y todo. Y estaba bien, no tenía nada. O sea, no había ninguna cosa de que temer. Pero parece que hubo una alza de presión fuerte estando en Miami. Y le dio un infarto. Y él tenía que volver además, ¿no? Porque era como... Volvía, sí. Teníamos que seguir. Yo estaba permanentemente a ver a su mamá en Miami. A ver a su madre. Nosotros fuimos a ver a su mamá en el departamento en Miami porque... ¿Cómo es la historia del building? El building. Cuenta la historia del building. Fuimos al building. Fuimos al building. ¿Qué es eso? El edificio vivía Gustavo. Era gigante. Las que nos contaban en el programa tenían que ver con el building. Que Ricky Martin iba al building. Que Chayana estaba en el building. Sí, sí, sí. Que todos los artistas pasaban por el building. Por ese building. Y nosotros fuimos al building a conocer a la mamá. Y la mamá era adorable. Encantadora. Sí. Vimos a sus gatos. Que tenía un negocio en el building abajo. Sí. Y se tocó a alguien en el building. Era ver a Gustavo. No, nos topamos. Mirábamos a ver si había un famoso en el building, pero no nos topamos. No, pero con la mamá era igual de encantadora que Gustavo. Les tenemos un regalo. ¿En serio? A todos los que se enamoraron y quisieron tanto a Gustavo. Al público que también lo seguía. Estas son las mejores imágenes de Gustavo Sánchez en Mi Nombre. ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos! Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rumpiendo en tus labas. Y dejas en pedazos ese corazón. Gracias a ti. Tienes una linda sonrisa. Tienes carisma. ¡Qué Gustavo! Dale tu primero, Nicole. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gustavo? Es que es la primera vez en 17 años que me tengo que enfrentar a volver a ver a un chayano, a chayar en un escenario. Y os pido, por favor, que la 16ª toméis vosotros porque en este momento no puedo, no puedo tomarla. ¡Bien! ¡Bueno ya estamos! Siéntense por favor Yo me quedo aquí a escucharla cantar el resto de la noche Me fui de ahí porque ya no quería juzgarte más Ya quería disfrutarte Porque para eso están estos asientos Para que la gente disfrute de artistas como tú Estamos totalmente petrificados Muchas gracias Por favor, firmame un autógrafo Sí, firmame un autógrafo Le pertenezco a Gustavo Sánchez de Por Vida Para que maneje mi carrera, cariño Ay, que pasaje Muchas gracias Ay, qué lindo te cuento Tenía esas salidas así, Gustavo ¿Qué te pasa, Pollo, cuando lo vuelves a ver? Hace tiempo que me imagino No, no me quiero emocionar Entonces trato de estar frío Gustavo tenía mucha propiedad para opinar Porque él conoció, por ejemplo, a Whitney Houston Cuando Whitney Houston fue a un sello discográfico Para que la escucharan Gustavo estaba ahí Y la vio hasta acá ahora chica, humilde Estaba ahí Con Clyde Davis Exactamente Porque conocía a Clyde Davis Exactamente, claro Y él me dice que se puso a llorar cuando la escuchó Y todos, nadie dijo nada Todos pensaron, listo Lo mismo que estaba ofreciendo contratos a él, ya Había que hacerlo Estuvo una buena amistad con cualquier cantidad de artistas Lionel Richie Había una foto muy buena Lionel Richie se separa Hubo un problema con su mujer Y llama a Gustavo para que lo acompañe Y se fueron a Panamá ¿Jamaica? 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 ¿A carretear? La misma que sale desde la zona de agua Un poco más las fotos se alcanzaba a ver un troncho de este Y en el cielo todo arriba Pollito, cuando uno pierde a una persona Sin decir aguabá Uno no está preparado para perder a una persona Siempre da la sensación de que hay algo que uno no le dijo Hay algo que quedó pendiente ¿Tienes esa sensación? Si lo tuvieras al frente le habrías dicho más veces te quiero No, porque fuimos bien cariñosos el uno con el otro Éramos muy amigos de te quiero mucho Te voy a echar también ahora me voy a mayor Pero vuelvo O vente conmigo cabrón Acompáñame porque te estás quedando acá en Chile No, nos dijimos realmente Hicimos sentir ambos que de verdad Había una esmandad Había una cosa rica ¿Te puedo proponer algo? Amigos que aparecen de repente ¿Se dieron cuenta que cuando a Gustavo Sánchez le gustaba mucho un artista? Se ponía de pie Se paraba en la caudilla ¿Qué tal si nos parábamos y aplaudimos a Gustavo? Que el recuerdo enorme que dejó acá en Chile Y por lo que entiendo en todas partes donde estoy Eso es lo que hacemos los que trabajamos en comunicaciones Aplaudimos a los de verdad Y desde acá te mandamos ese gran abrazo Vamos a regresar con mucho más mito y verdad de todos estos personajes Más talentos, más grandes imitadores Con este Remember de mi nombre aquí en Sigamos de Largo Ya volvemos Ya estamos de la iglesia aquí en Sigamos de Largo Y por favor, miren esta maravilla Probé Spirit y me encantó Ya no pierdo ningún tiempo en mi vida preparando cócteles Para sorprender a los invitados que llegan a mi casa todos los días Porque Spirit es la solución perfecta Con Spirit lo tengo todo Como sabores de vodka, gin, ron, whisky, mojito o spritz Son para el momento que quieras con el sabor que tú quieras Con solo 5,5 grados y suavemente gasificado Es más rico, más entretenido Spirit, más que un ice Ok, ahí vamos con el Spirit Sergio, americana Muchas gracias, por favor Bueno, bueno, bueno La americana, rico, rico Mira, tenemos más sorpresas a continuación Tenemos con Mali algo para ustedes Así es, mi querido Sergio Lagos Vamos con la sección que ustedes ya han venido, ya conocen Se llama Mito o Verdad Eso, vamos Leo, te has asustado Vamos a ir con Leo Capriles Pero Mali Lo sospeché Ya, dime Atento, Leo Capriles El hijo de Leo Capriles Es el próximo Estefan Gramer de Chile Mito o Verdad, señor Capriles Verdad Mira ¿Verdad? Puedo dar feo Es buen invitador Pero fíjate, está muy concentrado en estudiar Qué buen país ¿Por qué está concentrado en estudiar? Mira, lo tengo castigado ¿Por qué? ¿Por qué estudia? ¿Por qué estudia? Claro Debería estar ganando plata ¿Qué personaje hace? Lo que tú quieras Te invita a ti, a mí, al culo ¿A todos? ¿Oye, en el colegio? Porque yo ya no ¿Hace invitaciones? En el colegio invitaba al rector, al culo ¡Ay, qué buen negocio! Se ganaba todos los concursos Y de repente dejó de imitar Bueno, es doblajista Locutor de comerciales ¿Queda aquí de la bendición? 48 No tiene para cumplir 21 años Pero se dedicó a los estudios ¿Qué puedo hacer ahí? Y de qué es la medicina Diseño Ah, ya salió del colegio Entonces está el diseño Mira, pon atención A una sorpresa que te tenemos Mira, vamos a ver, querido público Caprilli Adelito Te queremos decir como tu hijo Que te enviamos mucho Queremos que sepa ahí Que creemos en ti Y te apoyamos en todo lo que veis de acá En el delante Te prometo desde aquí mismo Que vamos a compartir En unos increíbles chefs Alguien va a tener que alimentar a la tita Cuando se ponga viejo Oye Y de aquí Te queremos decir Que estamos muy orgullosos De lo que has hecho con nosotros Y muchas gracias por ser nuestro papá Amigo y gurú Te deseamos la mejor de las sueltes Por tu programa nuevo Y sabemos que hacer un éxito Este, bueno Este Ok Papá Amigo y gurú Perdón, perdón ¿Cómo crees que te consiguieron? Impresionante Si no quieren nada con la tele Este equipo lo consigue ¿Qué fue? Necesito saber quién fue Sí Ahí está la Vivi La Vivi Esa, increíble Muy bien, muy bien Es que la Vivi tiene razón A ver Sí Un abrazo Eso no lo consigue nadie Ahí está Un abrazo, Vivi Te felicito, de verdad Muchas gracias No preguntes a cambio de qué Ya, pues vale Oye El mayor es gran amante No te iba a preguntar Te iba a preguntar Eso sí ¿A qué peluquería van? Digo, porque No, yo voy a hacer lo que quieras No puedo creer lo que acabo de ver No Te juro Si no hay gusto Cuando iba a dejar Cuando iba a dejar Cuando iba a dejar Al que sigue en el colegio Y son unos pescados gigantes Muy simpáticos Te va a pasar lo mismo Es verdad Mira cómo me dejaron Qué bueno De verdad Lo emocionaron Tómate un espíritu Dame vos Dame vos En este campo Esto merece Pero gurú ¿Querés agradecerle A alguno de ellos Que no les gusta la tele? A ver Lo que pasa es que Luciano Un gallo que tiene Una personalidad exuberante El mayor Pero el Mateo El Mateo Tiene un humor El más flaco El Sergio Lago Le digo yo Él tiene como un humor negro Y un gallo muy intenso Y muy reservado De su propio espacio Lo que ha dicho hoy día No tiene preso Leo A ti te queremos Y también para nosotros De ser un gurú Un amigo No papá Pero sí un gurú Y un gran gran amigo Así que estamos muy contentos De haber traído a tu familia Y en realidad Leo Para cerrar esta historia Tan emocionante Lo hicimos Porque todavía Estamos esperando Que nos invité al quincho A tu casa La última vez Que estuviste acá Tiene que hacerlo Dijiste Nos dijeron Por la muela ¿Qué más tenemos que hacer Para que nos inviten? ¿Que salga tu señora ahora? Por la fecha ¿Cómo vamos a hecha? Por la fecha Vamos a ponerle fecha Sergio Hay una semana Que se va a tomar vacaciones Que no sé Esa semana Esa semana Esa semana A la vez Estamos a 5 de agosto Estamos a 5 de agosto Pero yo voy a terminar Antes el 18 Después el 18 Después el 18 Después viene mi cumpleaños ¿Está tu cumpleaños? ¿Está bien el calendario 2020? Buscamos la fecha Para el día 16 No, es de noviembre Tengo que ir a ver a Sayan Para el día 12 de octubre Perfecto 12 de octubre Y yo Pero yo lo voy a invitar antes Y aquí aprovechando Que está La dueña de casa Cerrado Cerrado Aprovechando que está la dueña de casa Que hay un espíritu festivo Podemos invitar este viernes Antes que nos vayamos Nosotros El próximo viernes Antes que nos vayamos No era el miércoles No, el siguiente Nosotros vamos en unos pocos días El día antes que nos vayamos De vacaciones Nos juntamos ¡Ok! ¡Ok! ¡Buenísimo! 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 En esta reunión Y lo bueno es que así con la Mari Por fin vamos a poder soltar nuestras cadenas y amarnos Y no tenemos que ver a nuestros hijos ¿Y cuándo vas a tu casa? ¿Y la casa de la Fran cuándo? Cuando salís esos días Para que cuidéis la guagua Vamos con el siguiente Los partidos de Chile los vemos en tu casa Los partidos de Chile ¿La Mari cuándo? Claro También es cierto La única que no se ha tomado licencia ni vacaciones Así que tenéis que pagar el piso Mira, me voy a poner pechuga en noviembre ¿Más? Sí, pero así 800 cc ¿La verdad es cierto? Sí, yo sé Esas no son pechugas, son airbags Ya, dale un amor, ya Siguiente mito De mi amiga Denise Que voy a ir a su casa Los amigos le decimos a Denise Nicole fue la primera en aprobar Despacito de Luis Fonsi ¿Mito o verdad, amiga? A ver No sé si podría ponerme esa definición de la primera Pero yo estaba al lado Teníamos camarina al lado Claro Y estaba incluso con la catita maquillando para el programa Nicole La catita Nuestra catita Nuestra catita Y estaba Despacito Y se escuchaba como la base Y él como que iba cantando Y yo Y de repente ahí moviendo, moviendo Despacito te moví De repente con la Anita Que estaba al otro lado Decíamos Ana Torroja Oye, está buena la canción Está pegote la canción Sí Pero ya, pues Cántate otra Porque Cántate otra Y no sé qué pasó con Nicky Jam Que no Porque me dijo Es con Nicky Jam Quiero contarles una anécdota ¿Cómo cambian los artistas? Luis Fonsi fue hace unos siete años a primer plano Y entró a cantar Pero no tenía en esa época Despacito Y entra a cantar Y me dicen por eso ¡Sácalo! ¿Por qué? Está en cuatro puntos ¡Sácalo! Y yo Luis Sabemos que tienes muchos compromisos Y él me decía No Y yo lo he cortado hacia la puerta Sabemos que te están esperando Y él me decía No Y nosotros a continuación Para el deleite De todos los fanáticos del mundo De Luis Fonsi Queremos presentarles A nuestro gran Boris El Luis Fonsi Y el mi nombre es Sí señoras y señores A continuación Gente linda Oh no Oh no Oh no Sí Sí Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú Tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Y voy armando el plan Solo con pensarlo Se acelera el pulso Oh yeah Ya Ya me está gustando más El olor a mal Todos mis sentidos Van pidiendo más Hasta que tomarlo Sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube Quiero ver ganar tu pelo quiero ser tu ritmo Quiero ensercer a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te colguiré a tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas crecen ahí bendito Para que mi sello se quede contigo Bailando Pasito a pasito Pasito a pasito Bailando un poquito Le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito Suave suavecito Vamos pegando un poquito Hasta provocar tus gritos Y te colguiré a su apellido Despacito A todo pulmón este tremendo Ponce y Bois Enormísimas gracias por acompañarnos en este camino especial Muchas gracias Muchas gracias a ustedes, casi una oportunidad Mira, aquí está ¿Qué significa para ti esta noche estar aquí rememorando junto a Leo, junto a Pollo, junto a Nicole Tu paso por mi nombre es? Ah, lo único que se me viene a la cabeza es este espíritu de agradecer Todas las oportunidades que me ha dado Canal 13 Mi nombre es Toda la gente que me apoya Todos los fansclubs de Ponce Bueno, muchas gracias a eso Es impresionante cuando lo vimos ¿Se acuerdan que fui a tu sala de clases? Él estaba en cuarto medio No ¿Cómo pasa el tiempo? Es así, muchísimas gracias Boris Tremendo Un aplauso para Boris Váyase despacito, hijos Cuidado Boris Cuidado Me vuelve con el apoderado Boris fue de menos a más ¿Te acuerdas, chicos? Partió Sí Claro En un 50% Y llegó al 100 como a la tercera o cuarta vez que estuvo con nosotros Que se lo dijimos siempre Los ensayos eran súper increíbles Sí, buenísimo El trabajo que hizo Porque estamos hablando de mi nombre es Pero la entrada de Luis Fonsi ocurre en el The Voice The Voice, claro Sí, sí Ahí entra Luis a... Nicole, y para entender el mito ¿Aprobaste? O le dijiste ¡Cállate, balón! Fue de la primera Porque si no me vas a pensar algo Le dije Está re buena la canción Ya la sabemos con la Ana Está increíble La cantamos Está pegote, claro Pero yo le pedí Le pedí que no dejara hacer Ni baladas Ni R&B No te metas en el reggaetón No, no le dije No te metas en el reggaetón Porque estás Escuchada súper bien Y yo sabía que el reggaetón está Bien Bueno Está todavía pasando Y no hay quien negar Ninguna música Pero él comenzó su carrera siendo Canta muy bien R&B Es de los pocos que canta en español Como muy soul Muy bien Entonces le pedí eso No dejes Y ahí me dijo Pucha, es que en las radios Yo no me doy por vencido No me doy por vencido Me dijo En las radios de Estados Unidos Ya no tocan tanta música en español Entonces esta es la... Me va a ayudar a que me toquen más Pero después le chacrearon despacito Porque se metió Justin Bieber a cantar Pero le pedí Le pedí que no dejara de ser Toda esa... Bueno, sus paradas Que son súper reconocidas Pero a mí me gusta Cuando cantaba más R&B Soul en español Ay, la Nicole Que conoce gente famosa No somos nada No somos nada No somos nada Somos unos piojentos Y yo cuando salí No soy yo freire Ya no importa Mito tres Para nuestro querido Pollito Fuentes Señor Alfredo Fuentes José Alfredo José Alfredo Fuentes El Pollo Fuentes Es el verdadero Casa talento chileno Mito o verdad José Alfredo No, yo no diría eso Lo que sí He tenido la suerte En el programa Como éxito Y venga conmigo Salió mucha gente Que se hicieron famosos Personajes Cantantes Bombofica El programa éxito El Bombo nació en éxito Fue a concursar Y lo encontramos buenísimo Con el Feo, la madre y director Y le propusimos Que siguiera con nosotros En el programa No lo ha olvidado nunca Y me dice mi padrino Y o papi El Bombo Guadón Gordillo Uno de los primeros programas Que hizo también con nosotros La Natalia Cuega Ah, claro CNN Claudio Claudio Moreno También partió con nosotros Claro La Nicole Yo también canté muchas veces La Nicole Ella fue al programa éxito Bueno, y te digo una cosa Que este niñito Este niñito Que está aquí al frente Era la voz de éxito La voz off De éxito Al principio Y yo Por ahí me enfermé un día Y dije Me gustaría que Leo Me reemplazara En el programa Es que menos mal Que tiene mala salud Entonces ahí Puedo entrar Y me apuré en sanarme Porque lo estaba haciendo Mejor que yo Está bueno, está bueno ¿Qué te pareció Cuando José Alfredo Te da esa chance De ser animador Formalmente del programa? O sea, yo venía Estaba acá en el canal Formalmente con Sabor Gigante Y me fui a trabajar A los estudios catedral Como apoyo de éxito En las locuciones En las notas Claro Y más que dar una oportunidad Pollo me dio un espaldarazo Mira Porque ocurre que Yo siempre lo digo Yo me cambiaba En un rinconcito por ahí Y tuve la suerte De ser muy bien acogido Por Jorge Pedrés Por Alfredo de la Madrid Pero no había espacio Claro Y yo me cambiaba En un rincón Y es feo Que un animador Te encarzo el señor En un pasillo Depende de la animadora Depende de la animadora Bueno, hay algunos Que nos gusta pasear No es pronto para Echar la talla Yo estoy detrás En Sergio Lago Para ver dónde se cambia A Fabricio A Fabricio yo recuerdo Después un día Me ve En paños menores Y dijo Perdón Mira la lombriz ¿No es el leíto del Whatsapp? Sí, es el blanco Es el leíto del Whatsapp Y me invitó cordialmente A compartir camarero Que no era posible Que tú eras ahí Por supuesto Entonces se creó Una cuestión de mucha confianza Después nos seguimos viendo Como regularmente Se hace en este mundo Y nos corresponde Después trabajar junto aquí En mi nombre Y claro Ahí la mitad se fortaleció El pollo va para mi casa Oye, pero pelota Anden pelota en la casa No, claro Ese día del reemplazo ¿Cómo te sentiste? Fue la primera vez Que estabas así como Enfrente Claro Eran de estos concursos Que se hacían el día domingo Y de repente me llama Alfredo Y me dice Dice el pollito Que nos va a morir Porque está ocupado Y le digo yo Sí, cómo no ¿Cuánto van a pagar? El pollito te paga Tenés que estar aquí A las dos de la tarde Ah, se estiraba Que el animador Me pagara su reemplazo No, no Había un acuerdo De la tarde Se llevó el 3% Se llevó el 3% De lo que yo ganaba Y ocurre que Tenía que hacer un sorteo Y uno No sé Siempre el que viene De más atrás Mira lo que algún día Le va a tocar hacer Entonces Me había aprendido Muy bien la rutina Había mirado al profe Y me peiné Con la cuestión Al pano Y me peiné Toda la vida Entonces se creó Milagrosamente El pollo Se recuperó No, no, no Y se creó Es verdad El pollo Es verdad Bueno, es verdad A medida Pero no, soy de Chile Pero sí he tenido la suerte De que mucha gente De allá Yo quiero agregar algo Muy pequeño Que a nadie le importa Pero no importa Yo partí en el siempre contigo No Todos partimos con el pollo Todos partimos con el pollo Qué bien Tú también Sí Vengo conmigo Ella estuvo conmigo Siempre lo está Mi tío y yo Cristiano de la Fuente Dejémoslo hoy Y siempre fue amable Y yo me vestía Una orillita Y te invitó Y le invitó El camarín ¡No, soy el músico! No sigan porque El pollo Se daba todas las camarinas Para agradecerle al pollo A José Alfredo Del talento Que nos ha permitido Ver a todos los chilenos Desde Leo Camilé Pasado por Chayar Grande Muy bien Queridos compañeros Tenemos bonus runner No te puedo creer Toma eso Toma eso ¿Pendiste tu sección? ¿Pendiste tu sección? ¿Pendiste tu sección? Estoy buscando Pisas por la sección Así que llámen Oye Siguiente mito Leo Capriles Que se vestía En una orillita Hay más Hay más Fue un gran cantante Y hasta ganó Un disco de oro ¿Mito o verdad? Leo Capriles Absolutamente mentira ¿Mito? Eso no es verdad ¿Pero cómo? Si escuchamos el disco Leo Perdóname Pero de ganarme un disco de oro Jamás Me gané lo de lata No mira Yo era un mocoso Y entre Antonio Menchaca Que en paz descanse Mario Kreuzberger El chico Tito García Más Enrique Vera De BMG Yo era un cabro Quería grabar un disco ¿Qué edad tenías? 30 No menos tal vez 27 Un niño Quería grabar un disco Y voy a ganar plata Y voy a ganar plata Y voy a ganar plata Y cuánto te vuelven Rapo Y chapo Leo para tu sorpresa Y para la sorpresa De todas tus fanáticas A continuación Leo Capriles Canta para nosotros Aquí En Sigamos de Largo ¡Ojo! ¡No! ¡Va! ¡Va! Vaya a la basura Soy tan hermoso Ya lo ven Soy tan precioso Ya lo sé Soy primoroso Bello, lindo Soy grandioso Soy exquisito Ya lo sé Soy tan bonito Miren bien Y escuchen esto Soy sencillo Y soy modesto ¡No, pero para! ¡Para la pose! ¿Por qué era la pose así? Oye, el abrigo Bueno, New Wave ¿Qué cosa? Era súper New Wave La caca total Sí, mira Lo que pasa es que Esa producción Están detrás Insignes personajes Estaba Juan Carlos Duque Como productor Mira Había canciones De Alberto Plaza De Álvaro Scaramelli Y de Y de Y la canción Es de Juan Carlos Carlos Oye, pero la canción La canción es Un poquito de gótica Soy tan hermoso Ya lo ves Me quedé corto Me quedé corto Me quedé corto Leo, tenés como un aire Bueno, dice la Nicole Que es New Wave Yo encuentro que se parece A Rick Astley Sí, bueno Tranquilo Claro Al Manuel Me lo habían dicho Y por qué no seguiste Por vergüenza No seguí por defensa propia No, lo que pasa es que Mira Yo canto habitualmente Y cantaba en Valparaíso Cantaba boleros Cantó tango Y eso lo cantaba en serio Y esta fue una travesura Humorada Y uno no se da cuenta Cuánto puede perjudicar El hacer una tontera como esta Yo lo tomo como una anécdota Pero cantaste ¿Tocaste en vivo este disco? ¿O fue solo la grabación? Solo la grabación Y estuvo un sal gigante también Claro Hacemos un par de musicales Yo me acuerdo Nunca más Bueno, pero hay muchas personas Que no sabían esta parte de tu historia Y aquí lo pudimos descubrir en Sigamos de la Vida Oye, pero me imagino Cantando un bolero Por favor Los tangos los cantan Ahí en la invitación Herencia de su padre En tu casa esperamos escuchar Algunos veces Yo canto habitualmente ese tipo de cosas Me gusta el canto Ah, el 16 lo vamos a ver El 16 Ya, perfecto El 12 El 12, 12 de octubre Tenemos la continuación Lleven bajo teclado bandoneón Muy especial de mi nombre es Para que ustedes recuerden Este gran programa Aquí, mientras Estamos celebrando los 60 años De Canal 13 ¡Suscríbete al canal! Gracias a usted Don Mario Ay, me pasaron tantas cosas Porque su voz es realmente Igual a la de Frank Sinatra Esta canción y este artista Eran el artista Y la canción, repito Favorita de mi abuelo Mi abuelo que se llamaba Igual que usted Mario Y que lo perdimos hace muy poco Entonces me emocioné Me emocionó mucho Escucharlo Y es como Lo sentí como un tributo Porque fue muy reciente Entonces por eso Como que uno está ahí Y eso es muy bueno Que pasen estas cosas Porque cuando hay emoción De verdad Es cuando uno se encuentra Con verdaderos artistas En el escenario Muchas gracias a usted Mi voto es sí Y cuando llegamos a un restaurante Y había un piano Se ponía al lado El pianista Para echarlo Así Y siempre Entre que tocaba Muchas canciones clásicas Él escuchaba My Way era Era su himno Y él decía Inmediatamente Y le dijimos a los chicos Como ese caballero Era El abuelo De la mamá Porque estaba tocando Melodías que tu abuelo También tocaba Tocaba muy parecido Increíble Son esas cosas Que bueno En mi nombre Sucedieron tantas cosas Emotivas Oye Nicole Eso Muchas veces Pasaron hartas cosas Sí Súper buenas Pero también muy potentes Porque fueron ¿Cuántos años? Hicimos cuatro años De mi nombre Cuatro temporadas Cinco temporadas Cinco temporadas Claro Hicimos con famosos también Claro Sí Vip ¿No? Mi nombre Viter Rock Me acuerdo De la trompeza Luis Sam No Yo pensaba que Bueno Este mismo equipo De mi nombre Si sabemos Que fue un equipo Súper golpeado Por muertes De personas Que trabajaban En el equipo Pero para ti Particularmente También Fueron cuatro años De mucho éxito Pero también De muchas pérdidas Sí Sí Mi abuelo Después falleció La abuelita de Sergio Fue como todo Muy seguido Nuestro querido Pájaro García El pájaro fue Claro Nos golpeó a todos Desde la Con él partió El programa Con él partió El programa Antes de partir Que se nos fuera Grande pájaro Terrible Grande pajarito Sí Y claro Después mi mamá Y cuando recordábamos A Gustavo De hecho el último programa De no sé qué temporada fue Yo no pude ir Porque estaba con mi madre Estábamos en vivo En los últimos programas Y yo estaba embarazada En la final De la celeste Ay tu mamá Estuvo enferma En ese periodo también Sí Y bueno En ese En la final Ella Ella Recayó Y no pude ir Y Gustavo fue Para mí Bueno también Como para Para el pollo Fue un Una revelación De amistad Genuina Porque Él Iba mucho a la clínica A ver a mi mamá Me llamaba Todo el tiempo Cómo estás Cómo estás Aguaguita Tienes que estar fuerte Fue muy Muy cariñoso Conmigo Entonces Que después Me acompañó En el funeral Nos acompañó De mi madre Y a los meses A los dos meses Pasa esto con él Y yo seguía embarazada Fue Fue una época En que nos juntamos También mucho Como equipo Con el equipo Nos abrazamos En esos momentos Uno tiene dos opciones Siento yo A pesar de que no he tenido Esas pérdidas El trabajo puede ser Un refugio Puede ser una pesadilla Pero también puede ser Un refugio Así lo tomaste tú Sí Este refugio además Era lleno de canciones Lleno de gente Como los artistas Que nos acompañan Mucho amor Como los bailarines Los dobles musicales Todo el equipo De este canal Que lo constituye Tanta gente Fue una suerte De abrazo Muy colectivo Sí Era tal cual Total refugio Te das cuenta Yo toda esta historia Me entero cuando llego De este afecto Que había De este pacto De amor Que había en el equipo Y llegar así De repente Como Como pollo nuevo Habiendo pollo más grande Claro Y fue súper Súper Complicado Emocionalmente Yo me acuerdo Que nos juntamos En la oficina De la Susi Y Fiskin Y planeamos Sin querer Una estrategia Porque ¿Cómo enfrentábamos El tema? Porque era muy difícil Entrar a ocupar El lugar De alguien tan querido Y en un equipo Que había tenido Tantas heridas Tantas pérdidas Entonces A mí no me cabía duda De que los iba a querer Como siempre los he querido Pero cómo transmitíamos eso Entonces dejamos que fluyera Una cosa muy natural Y ese fue un bálsamo Creo que a todos nos sirvió Sí Porque hubo un momento Me acuerdo Me acuerdo Cuando hacemos La primera toma Y muestran La silla de Gustavo Vacía Y tú te vas A la silla de Gustavo Y aparecen mis pies Y digo Mi nombre es Mi nombre Y me presento Fue un momento Dario Se sentía Una tensión enorme Porque primero Estábamos solos En el teatro No había público Nos estábamos presentando Nosotros Y ese día Hicimos audición ¿Verdad? Entonces Había una cosa Que era muy dura De asumir Pero al mismo tiempo Se dio Otra cosa más dulce De aceptar Lo que había pasado Y de incorporar A alguien Con mucho amor Tal vez con el mismo amor Que le tenían Al que ya partió Y de esa manera Creo que pudimos Desarrollar un proyecto Con mucho Que continuara Con la misma honestidad Que tenía No hubo ningún rechazo La gente te rechaza No hubo ningún sentimiento falso No hubo ningún cariño Nada, nada Fue muy bien Y la elección fue muy bien hecha Por parte del equipo Por supuesto Porque era difícil Quién reemplazaba Que una canción Lleva a la otra Y las canciones Son cartas de amor Dirigidas a la humanidad completa Y nosotros vamos a regresar Dentro de los próximos segundos Con mucho más ¿Puedo dejar una pregunta hecha? A ver, por favor A ver Te juro zapa Que soy Sapeano, mami Me sale el sapo Que te he llevado Es verdad José Arfledo Santiago ¿Es verdad José Arfledo Que estás A puertas De volver A la televisión? No contesta Continuamos Y regresamos con mucho más Sigamos de largo Acá en el 13 Ya lo vemos Buen hombre Sigamos de largo Con invitados Que son de la casa Que son de nuestro corazón Sigamos de largo Estela Está bien Por favor Estela Estamos con Leo Estamos con Pollo Con Nicole Pero dejaste una pregunta Muy interesante ¿Es verdad Pollo Que va a ver Es verdad José Arfledo A pesar que ya no esté Sin el otro No lo sabe Yo lo sabe Igual Es verdad Es verdad Que hay conversaciones Bien adelantadas Bien adelantadas Pero que resulta No tengo autorización Para decirlo todavía Porque estamos Pero por acá O por allá Ojalá que sea por acá Ojalá que sea por acá Por acá Por todos lados Por el mundo entero Pollo, pollo, pollo Pollo, pollo Pésame tu camarita No, no, no A mí se hace Es un programa Que va a las 3 y me Tengo que cocinar Con dos personas No, pero perdón Que te enfermas Y avisa Ya tengo ya Claro José Alfredo Algo que sí haces Y que nunca paras Es cantar Sí, cantar Sí, tengo todo este Fien de semana En el norte Voy a llenar a rica Y espero el domingo Lo que más me interesa Contarle a la gente Recordarle Desde el 1 Teatro Caupolicán Los inolvidables de siempre Es buenísimo Y hablando de Caupolicán ¿Tú también tienes un Caupolicán? Ella en diciembre Sí, fecha reservada 7 de diciembre Ya Vamos ahí ¿Cuándo es el tuyo? El 1 Este domingo Este domingo El 12 ya la entrada Entonces El 12 de diciembre Y ven y nos vamos a tu casa A las 9 de la noche En Teatro Caupolicán Celebrando los 30 años Así que 30 años ya 30 años ya De carrera 30 años Esta cabra chica 30 años de su primer Telecamulán Estamos preparando Muchas, muchas sorpresas Sabes lo que me preocupa Que nos vamos a ver demasiado Porque el domingo Vamos a ir a ver al pollo El 12 de octubre Estamos invitados a tu casa La próxima semana Estamos invitados a la tuya Y después el 7 y 7 Esto no para Muy bien Pero algo que nos ha alegrado Y que a mi de verdad Y se lo he dicho Como 50 mil veces Es el retorno De Leo Capil Una de las grandes noticias Del 2019 ¿Cómo vamos con el programa? Estamos muy contentos Muy felices De verdad De verdad El programa partió Con una Tiene una postura De hogar Y de recordar Esa tene cariñosa Tallera Chascarrienta Y estamos Tiene unos invitados Muy buenos también Además Por ejemplo Estar ahí con nosotras Y de verdad Hemos descubierto Que en la cocina La gente se sincera Nos llamamos Lo mejor de los programas De concurso Y lo mejor de los programas De cocina Y la gente disfruta Cuando cocina La gente buena Cocina La gente que ama Cocina Y descubrimos que En la cocina Escuchamos música ochentera Escuchamos música De los 60 Escuchamos al Pollo Fuente Escuchamos a la Nicole Y nos identificamos Entonces ha resultado Una mezcla Un círculo virtuoso Que nos tiene muy felices Juego contra fuego Todos los días A las 3 y media De la tarde ¿Qué va a aparecer al aire En Twitter En las redes sociales Que están que arden Con su visita Preguntan mucho Si ustedes 3 Volverían a trabajar Juntos Felices Y le preguntan al canal Si habrá mi nombre Felices Felices ¿Y el nombre es? Sí Lo ven en un proyecto Que podría retomarse Mi nombre es Mi nombre es Mi nombre es Feliz Y también tenemos Y también tenemos Grandes talentos Para seguir viviendo Este gran fenómeno Hoy se cumplen 3 años Desde la desaparición De Juan Gabriel El ídolo de la canción Latinoamericana Pero aquí estamos Con Patricio Nuestro Juan Gabriel De mi nombre es Lo escuchamos a continuación Con este gran aplauso Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo lo que yo he sufrido No sé Si es un sueño O es una realidad Pero cuando estoy contigo Vamos Digo Todos juntos Abrázame muy fuerte Amor Mantente aquí A mi lado Poyito Yo quiero agradecerte Amor Todo lo que Me has dado Quiero corresponderte De una forma A vuestra Diario Amor Yo nunca Del dolor He sido Hoy está la fiesta Manos arriba Hola Juan Gabriel Está presente Vamos Si nosotros Nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Por aquel humilde amor que yo te tuve Cuando te tuve Cuando te tuve Ay Vamos Vamos Y se fue Muchas gracias Para Patricio Lindo Avisa cuando vaya a resucitar En serio No te vas al México Un aplauso Un aplauso Un aplauso para Juan Gabriel A Juan Gabriel Y a este gran imitador De Juan Gabriel Patricio De Mi Nombre Es Y queremos agradecer También a nuestros invitados Porque es un honor Contar con ustedes En este programa Muchas gracias Y quien sabe Si nos volvemos a encontrar También Diciendo bienvenidos A una nueva versión De Mi Nombre Es Mi nombre es Fran Mi nombre es Mali Y estamos muy contentos Porque mañana vienen Los galanes de amor a la catalana Los tocas Los tocas Los tocas Los tocas Tú eres Fernando ¡Clicie! ¡No se los pierdas! Chao Chile Que estemos bien Muchas gracias Buenas noches Ya viene Fugitiva Y luego otra noche Gracias